Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba ¡Ey! ¡Con sabor! Chubi, chubi, bolas a la mía Chubi, chubi, el gallito va Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba ¡Epa! Uuuu, bamba, uuuu, bamba ¡Esta cumbia sabrosa te lo traen en los pueblos! Chubi, chubi, bolas a la mía Chubi, chubi, el gallito va Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba Uuuu, bamba, uuuu, bamba